Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¡Ah, Dickam! Qué chavierta. Ahí está. El ma de la Dickam, por favor. Por favor. El productor ahí. Necesito hablar con usted. Sí, por favor. El encargado de cámaras. Por favor, dejen de estar haciendo eso. Porque ya la gente le está empezando a molestar. Ese nivel de... Es que a uno le dicen, tiene que compartir cosas personales. Uno tiene que tener un contacto directo con el público. Sí. Eso es lo que nos dicen, güey. Eh, mae. Mira, es que hay una nueva... Yo creo que es ese mae. Ese es Daniel González. Daniel González es el... El que... El que se inventó lo de la Dick... Lo de la Dickam. Eh, eh, eh... González fue el de la Dickam. Sí. Mae, Daniel. Qué... Mae, Daniel. Espero que estés contento, güey. Espero... Espero que estés contento. ¿Vos fuiste, verdad? Sí, sí te escucho. ¿Vos fuiste, verdad? Sí, correcto. Pero, mae, véalo por este lado. Medina le arrima eso al lente y no a usted, mae. Está enfocando su energía lejos de usted. Sí, pero... Y Medina es un mae muy feliz después de eso, mae. Y ha sido hasta cierto punto el sueño de Pérez. Porque Pérez, si hay algo que siempre ha querido, es que nadie le dé energía. Puta, me dejó callado, güey. Y está muy feliz después de eso. ¿Cómo vas a quitarle esa felicidad, mae? Daniel, yo creo que debería ser... Eso sería tan terrible como llamar a la policía porque mi vecina... Yo tengo una vecina que hace este... ¿Cómo se llama esa vara? Zumba. ¡Oh! Entonces a las 8 y 5 de la mañana están en el jardín todo el barrio haciendo zumba, mae. ¡Ah, no! Con mascarillas y demás, ¿verdad? Pero están ahí a la par y suena la chavala. ¡Así! ¡Más allá! ¡Más fuerte! ¡Abajo! ¡Una pierna arriba! Eso es lo que a mí me despierta, mae. ¡Qué pereza, mae! Y entonces yo me pongo a pensar, ok, yo puedo ser un reverendísimo carepicha y agarrar el teléfono y llamar a la policía y decirle, hay una reunión ahí de gente que está ahí respetando la cuarentena. ¡Ajá! Pero, mae, ¿qué carepicha hacer una vara de ese tipo? ¿Por qué? Porque la gente está contenta, está haciendo ejercicios, ahí están usando mascarillas, están en una choza... Yo lo haría. ¡Mae! ¡No, weón! Es que la... Entonces, ¿por qué tengo que respetar tu puta dica, mae? Solo porque te pones feliz, mae. ¿Por qué tengo que decir que la dica me es una buena idea? Porque es un complemento nuevo para el programa, ayuda a la audiencia... ¿Ayuda a la audiencia? ¿Qué, weón? Sí, los ayuda a tener algún cambio de imagen. Además, acaban de decir que la imagen frontal estaba un poco defectuosa. Ajá. Descansan de esa imagen para disfrutar de otra imagen defectuosa. Mae, Daniel. Está bien. Daniel, espero que estés contento, Daniel. Sí. A mí no me gustaría tener zumba porque... Porque... Después uno está ahí en... O sea, hay gente que reacciona mal con el zumba. Hay gente que tiene algún calambre o algo. Luego uno está ahí en la mañana y lo que escucha es... ¿Ves? Entonces, no, mae. No, 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 no. No podría, mae. Ese estuvo... Sí. Ese fue un golpe bajo. Hablando de la policía, ¿verdad? Acordate del episodio de La Paja que casi se acaba porque llegó la policía a ver qué pasaba porque hubo quejas de los vecinos en Barrio Escalante por un lenguaje soez y temas polémicos. Lenguaje soez y temas polémicos. Lenguaje soez y temas polémicos. Creo que fue en Barrio Escalante que nos llamaron a la policía y al final no pasó nada y logramos terminar. Pero eso ocurrió, mae. Uy, mae. Usted se acuerda la vez que metimos como a 40 personas en el cuartillo donde yo doy clases en la... Uy, sí. En la orgía. No, nada que... No, en una de las pajas, este... Esa orgía salió difícil, pero logró salir. No, en una de las pajas, creo, mae, como una de las 30 que se vino lluvia, no habían toldos, entonces nos metieron a todos. ¿Y quién fue esa paja, mae? Eran como 40 personas y todos en... En ese cuartito, mae. En ese cuartito. Yo creo que después de eso, no... Ya la gente que fue esa vez, yo creo que ya no volvió. Ahí nació el COVID, mae. O sea, yo siento que ahí se germinó el COVID de la cantidad de gente que estaba aglomerada. Alguien de ahí jaló para China y le echaron la culpa a las ratas y además murciélagos y cosas así. Alguien se fue para el mercado de Wuhan y contagió a un murciélago. Contagió a un murciélago y ahí vino. Pero yo siento que el COVID se originó en ese cuartito cuando teníamos a 40 personas en un cuarto acondicionado para 10. Apto para 10 personas. No respiraba el aliento del otro, mae. Sí, sí. Sentados piernas sobre pierna, mae. Apagamos los parlantes porque no hacía falta. Estaban todos tan pegados que nosotros hablando no hacían falta los parlantes. Que hubo que sacarlos para dar más campo. Y cuando alguien quería ir al baño era todo el lugar, se tenía que mover. Sí, porque había que cruzar de este extremo a este extremo porque el baño estaba a un costado. Bueno, sigue estando, ¿verdad? Sí, bonitos recuerdos de escalante. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolver tengo una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en la Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com puedes darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pre-test, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias. V-V-V-V-Vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. La Paja Paja Pregunta del mundo entero Maritza la historiadora Esa la lee usted. Maritza Vamos a ver qué recriminación de episodios pasados. ¿Por qué a uno de niño le decían? Ah no, mira no es recriminación es pregunta de verdad. Ah bueno, bueno, bueno. Entonces me da pena leerla si no la voy a leer normal. ¿Por qué a uno de niño le... Ah bueno, voy a poner voz sexy de Maritza cuando Maritza cuando Maritza no quiere joder. Ah, muy bien. Entonces cuando no jode es sexy. Ok, good, good. ¿Por qué a uno de niño le decían cuidado se saca un ojo? Cuando en realidad si me pinchaba con un palo o varilla lo que pasaba era que me metía el ojo hacia adentro. Guau Guau, Maritza Maritza ¿Qué pasa con ese ojo? Yo sería una chica sexy. ¿Qué es ese ojo? ¿Qué es ese ojo? ¿Qué pasa con ese ojo Maritza? Di no sé algo algo tiene ella con el ojo mal de ojo A lo que dice es que a uno le decían la vara esta de que no se saque un ojo de que cuidado con una cosa no sé este lapicero Cuidado se va a sacar un ojo Cuidado con este lapicero se puede sacar un ojo Ajá Madre, ¿cuántos carajillos? Sí, cierto, Maritza las abuelas las abuelas mencionaban mucho que se puede sacar un ojo Sí Yo no he visto casos de carajillos o sea, como así como una epidemia de carajillos Yo no veo fotos del ojo colgando No, no, no Usted no ve la extra diciendo Niño, se saca un ojo por no saber usar un lápiz mongol No, eso no pasa Pero Es una marca En fin Yo lo que diría aquí es que yo creo que esto es una estrategia de marketing porque es más fácil asustar a un niño diciéndole te puedes sacar un ojo y el niño obviamente piensa en el ojo colgando todo asustado ¿Qué es eso? Seguro vi una película de terror con el zombie con el ojo colgándole Entonces ya es más fácil la imagen de visualizar bueno, no lo puede visualizar con un ojo pero de imaginar cómo sería lo que le pasaría en lugar de decirle que lo más que le puede pasar es un daño de retinas o un daño de el ojo le quede para adentro y se lo trague uno que no conoce nada del cuerpo humano Cuidado el ojo se lo hace para adentro y se lo trague Hay unos ilusionistas y fakires que se sacan el ojo y lo dejan ahí colgando de las así y después se lo vuelven a poner ¿Será que antes esa vara era como el el yacas digamos de nuestros abuelos de sacarse el ojo que todo el mundo andaba sacándose el ojo Puede ser Puede ser es una posibilidad ahora que lo pienso Esos carajillos ahí con el ojo ahí colgando Vea lo que le está pasando Sí, sí, sí A mí no me puedo porque eres lona Eso le pasa por andar con ese fakir Dice ahí la mamá No hemos terminado de comer y ya está usted sacándose el ojo Veame aquí Veame Y el carajillo Ajá Este tiene que Yo creo que este se lleva el premium al chiste de la semana Es que los chiquillos se andaban pelando el ojo Nice, nice Ahí está Nice Bueno este Gracias a Luis Felipe por el aporte para la dulce vida No sabemos No sabemos Maritza este porque que era lo que pasaba en ese tiempo Hay una parte de la historia que aparentemente no conocemos Antes los carajillos se sacaban mucho los ojos Por alguna razón todo sacaba ojos Cuidado con eso porque eso saca un ojo Se va a sacar un ojo con esa bicicleta Qué putas A tu papá se le salen los ojos cuando ve la vecina Siempre pasaban cosas así Se va a sacar un ojo cuando cuando venga esa vecina Ajá Y luego no haga eso porque queda ciego No se saca los ojos pero queda ciego No haga eso porque queda ciego pero hay cosas ¿Como qué? Ver el sol Lo que decían de que te quedas ciego y te salían y te salían pelos en las manos Eso le decían a los adolescentes Sí pobrecitos Marta Castro nos pregunta Siguiendo con el asunto ese de usar la canción de Cumpleaños Feliz para medir el tiempo de lavado de manos ¿Cuál es la letra oficial de la canción? Está la que dice Cumpleaños Feliz te deseamos a ti pero también es la que dice que los cumpla feliz que los cumpla feliz Eso es devolverse a la discusión sobre Chimichurri y Pico de Gallo Una discusión en la que nadie tiene razón y todos la tienen a la vez porque ¿Cómo vamos a unificar la letra de Cumpleaños Feliz? Vos decís porque cualquiera que sea lo que vamos a terminar de decir después de la canción de Cumpleaños Feliz vos estás equivocado No, es que al final no importa porque lo que importa es que todos tengamos las manos limpias Ah, ok ¿Me entiendes? Lo importante Puedas tararearla la letra no importa no es que cambiar el orden del Cumpleaños Feliz o que los cumplan feliz va a hacer que el coronavirus tome fuerza El orden de la letra no afecta el cumplido el orden de la letra no afecta la meta es como decir el orden de los factores no altera el producto no es que el coronavirus está ahí como uy cumpleaños feliz te deseamos a ti ya nos tenemos que ah dijo que los cumplan feliz ajá entonces dice que los cumplan feliz aquí me quedo aquí me quedo exacto bueno como sea que habla el coronavirus acuérdate que el que el SARS-CoV-2 tiene un nombre malvado ¿verdad? sí cierto y tiene una voz malvada ajá entonces obviamente está el coronavirus por ahí y escucha alguien que hace que los cumplan feliz cerro con que los cumplan feliz me voy a quedar entre los dedos de acá y cuando se chupe los dedos y se toque la cara lo voy a contaminar ajá ese es el ese es la voz del SARS-CoV-2 ese es el nombre yo le puse SARS-CoV-2 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 suena a mí me gusta mucho el personaje honestamente SARS-CoV-2 me gusta mucho la me gusta mucho ese tipo de voz está está inspirado más no plagiado del diablo de Eugenio Derbez es distinto porque el diablo el diablito Eugenio Derbez era este es más claro con la boca abierta hay una completa diferencia es con la boca abierta la risa del diablo de Derbez ajá es labial ajá la risa de de Sarcovidio es gutural ok ok ahí está papá vos sabrás la diferencia no no hay técnica aquí hay técnica se me va a decir a mí gente ya se me escucha bien ya se me escucha bien aparte de los gallos todo bien si digamos la situación del micrófono ah si 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 parece que oye el mosquito de la decime que opinas de eso que señala Ronald dice parece mosquito de anuncio de cortale 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 de de insecticida anuncio de insecticida de una sola palabra por esa razón es que no me cuadra hacer a Sarcovidio porque todavía no se le ha encontrado una voz que produzca desprecio ok porque si la hacemos muy carismática toda la gente se encariña con el virus ok y el plan es eliminar el virus entonces yo no voy a hacer una voz toda amigable porque todo el mundo va a decir ay yo no lo puedo matar con esa vocecita luego estoy aquí lavándome las manos y empiezan a escuchar la voz no me mates verdad entonces tenemos que hacer una voz despreciable una voz así como soy el virus Sarcovidio ese me gusta ese me gusta ese me gusta para déjame que te entre por las fosas nasales y los ojos me gusta más ese y la boca decirle que sí a mi acceso eso si es como que la gente con odio se va a lavar esas manos así ese es de hecho ese es esa es la voz del virus esa es la voz del virus la voz del virus la próxima vez que entre ese personaje le voy a decir Sarkov Sarkovskar Sarkovskar uy Sarkovskar y lo mejor vea las reacciones que tengo ahí no 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 y vea excepto de donde Dani que no están poniendo atención verdad que pasa ahí dejemos esos celulares sobre la mesa no mentira déjalo están ahí vea ahí está ya se molestó y sabes que y esto es una super idea que bueno no es la primera vez que hay una idea en la paja nocturna que agarra todo mundo después verdad pero esta va para el ministerio de salud y va para 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 don Daniel Salas si le ponemos la voz que acabo de proponer al muñequito del virus sirve también para los que ya se infectaron se enfermaron y se curaron pero todavía corren el riesgo de reinfectarse porque este virus se puede reelegir y puede intentar hacer un daño dos veces oiga entonces aplica para que los que ya se enfermaron y se curaron también se mantengan al tanto cambia cambia la constitución del sistema inmunológico el mae cambia la constitución del sistema inmunológico mae ahí está puesto todo ahí está mae fuera la voz de sarcovidio venga la nueva voz esa es la voz de sarcovidio la nueva voz de sarcovidio las próximas veces tenemos que entrevistar tiene que venir sarcovidio hay que entrevistar a sarcovidio no era sarcovidio sarcooscar sarcooscar bueno pueden ser los dos sarcovidio 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 me gusta si me gusta mejor estimado y fiel amigo amiga amigue pajero pajera pajere sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles tiempos convulsos de reclusión un poco de miedo incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual aquí en la paja nocturna queremos continuar con el show queremos ofrecer aunque sea por una hora un rato de esparcimiento de diversión de risas con nuestro humor sano blanquito bonito rosadito para toda la familia más ahora que están todos confinados en la casa pero eso no es fácil sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares teatros y demás locales públicos estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show con el podcast humorístico número uno de costa rica y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes así queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de la paja nocturna las cuales se harán por medio de sesión privada vía zoom el costo del acceso a la sesión será de 2000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada así es hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra sugar baby que conozco porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show el café mío y los brownies de Pérez así es acabamos de recurrir a la lástima ya van dos recursos así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 pm del podcast humorístico número 1 de Costa Rica ahora virtual dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión porque la paja nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify Apple Podcast días después como siempre se ha hecho tampoco es que somos putv solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de ah ya lo acaba de decir todo no me hagan repetirlo la cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche recuerden más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos ¡Chau! ¡Gracias por ver!